Continuamos con más noticias y un docente con más de 15 años de experiencia en la educación se convirtió en un ejemplo en la comunidad de Ciudad Eten. Fue premiado con un viaje a España por la Fundación Telefónica. David Martín Allasta Vallejo, docente con más de 15 años de experiencia en la educación básica del nivel secundario se convirtió en un ejemplo en la comunidad educativa de Ciudad Eten pues fue premiado con un viaje a España al destacar en el último concurso de innovación docente organizado por Fundación Telefónica. Bueno, el concurso que convocó Fundación Telefónica hizo ganadora la institución de un viaje para uno de los docentes que presentó la propuesta innovadora. Tuve oportunidad de estar en el encuentro internacional organizado por la Fundación Telefónica y compartir una serie de experiencias pedagógicas con maestros de Colombia, con maestros de Ecuador y de otros países de Sudamérica. En una visita en su centro de trabajo, el docente resaltó su participación en el séptimo encuentro internacional de educación donde tuvo la oportunidad de mostrar e intercambiar su experiencia de las aulas en el Colegio Público Pedro Ruiz Gallo frente a cientos de colegas de Iberoamérica. En este colegio, en el Pedro Ruiz Gallo, apostamos por todo lo contrario, por acercar las oportunidades de aprendizaje al contexto, por dotar de protagonismo al estudiante y por favorecer la autonomía de sus aprendizajes. Esa es nuestra fórmula pedagógica y nosotros estamos dando cuenta de que con ella estamos obteniendo buenos resultados. David Allasta expuso en España su proyecto denominado la investigación genealógica desde el ámbito escolar, una creación que integra diversos recursos tecnológicos con la cual se busca que los estudiantes accedan al estudio de la historia y la geografía de manera práctica utilizando las nuevas tecnologías. Y muchos elementos de cultura ancestral están arraigados en las familias. El saber popular puede ser una excelente oportunidad de aprendizaje en las diferentes comunidades.